Música Namaste seres divinos, bienvenidos a canal Taro Medium, me llamo Macarena Muy bien amores de mi corazón, vamos a comenzar una lectura para ti nuevamente para que, vamos a hablar de amor hoy, vamos a hablar, vamos a preguntar que siente tu personita de conexión romántica, vamos a preguntar cuáles son sus intenciones vamos a preguntar sobre el amor básicamente, si no me voy a extender, digo yo en cuestiones de herramientas para el autoconocimiento, hoy vamos a trabajar con el amor así que ponte ahí, agradecido, agradecida, por favor, para los nuevos, bienvenidos a los nuevos al canal de Taro Medium, Macarena o Taro Medium Atemporal, si tienes algún inconveniente en cuanto a la campana, por favor, no tengas miedo, simplemente es una energía de alta frecuencia les digo no tengas miedo porque sé que muchas personas me han escrito y me han dicho que es como que le da un grrr, como una cosa que fuera de lo normal y bueno, es así, es una cosa fuera de lo normal, pero que es súper necesaria porque es una frecuencia que puede expandir muchas cosas bonitas puede expandir amor, salud, paz, fe, alegría y felicidad ahora sí, va a campana a ser divino, agradece por todo y concéntrate menos mal que no tengo vecinos si no te cuento la hora que es energía para mi ser divino quiero hablar del amor, por favor, hoy hoy solamente del amor romántico o el amor de familia o del amor pero del amor ¡ay, me encanta el carro! sea lo que sea en el amor las cuestiones se van a dar con una velocidad, ser divino bueno, voy a tomarlas de abajo esta la lucha la lucha una más por favor tres de bastos es un amor que avanza que tú no es que luchaste por ese amor no es que ok, entendí entendí es como que es un amor que ha madurado con el tiempo ¿sí? es un amor que con el tiempo ha madurado o es una persona de tu interés que viene como más sabio más sabia va ¡ay, se me cayó! viene con la suma sacerdotisa y el ermitaño una persona que viene con mucho más características vamos a decir así positivas ahora acá hay un mensaje que te va a llegar a ti y te va a hacer avanzar porque es como que llega o una comunicación o algo vamos a ver el tarot a ver qué aparece para ti en el día de hoy paje de copas qué bonito ser divino me emociona el paje de copas es un mensaje de amor básicamente es alguien que quiere compartir esa felicidad contigo es una persona que para algunos de ustedes es una persona que ya está en condiciones de poder entablar vamos a decir así sí es un rey de espadas hay una comunicación de alguien que o estuvo en mucho silencio o estuvo muy quieto quieta pero como que de repente es como que es como que se ilusiona o tú te ilusionas vamos a depende si eres tú o si es la otra persona es como que tú te vuelves a ilusionar como cuando eras un adolescente sí la magia es un comienzo mágico de manifestaciones es algo que tú vienes pidiendo hace mucho que crezca algo o que nazca algo y viene sí la emperatriz wow 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 si ustedes observan el mago en este tarot es como una casa un sombrero en donde empieza mágicamente a crecer a crecer algo sí entonces y la emperatriz que de por sí tiene un bebé la emperatriz es la gestora de los sueños la emperatriz tiene flores como vestido en este en este en este tarot sí entonces en cuanto al amor hay algo que hay alguien quiero saber si este eres tú o es la otra persona sencillamente porque puede ser tú que ya estés como pronto o ilusionada con alguien sí que que te va a traer una felicidad de comienzos lo gracioso es que tú quieres que avance rápido avanza rápido y avanza lento es como una cosa ambigua sí clarifícame por favor el mago es que tengo el mago y la emperatriz aquí que es casi que bueno tengo los niños y tengo la rata la rata acá entra con una energía de no quiero más nada desgastante no quiero vivir situaciones que me quiten la energía eso lo habla la rata sí no quiero avanzar con alguien que por ejemplo si tú quieres tener una familia si estás en edad de tener familia no quiero nada con alguien que no quiera situaciones o un amor a largo plazo tú quieres un amor a largo plazo lo quieres disfrutar lo quieres te quieres ilusionar quiero saber por qué es como que llegado el momento o de conocerse o de hablar sobre lo que cada uno quiere llegado el momento hay una traba aquí porque hay alguien que todavía no sanó no sanó hay alguien que no sanó porque tengo la lentitud de la tortuga es como que de repente todo viene bárbaro y de repente se empieza a salir los traumas seres divinos los traumas de infancia los traumas los miedos los miedos básicamente los miedos como una negatividad que está dentro de ti y no la consideres que sea algo malo sino sencillamente una señal que te puede ser útil y que te está diciendo por favor ser divino mantente en el presente mantén tu mente en el presente porque lo que yo estoy viendo es bonito es bonito clarifícame el tres de espadas acá clarifícame el tres de espadas vamos a ver que nos dicen tres de espadas son comienzos floridos no tienes por qué tener miedo ves como es un libro que nace una rosa y tú estás ahí como mirando como incrédula así pero el as de bastos habla de nuevos comienzos habla de cosas nuevas de decisiones que hay que tomar para vivir una vida diferente si tú te sigues pensando en que voy a dejar para mañana hacer algo porque por hoy ya es suficiente es como que tienes como miedo a las cosas bonitas es como que tienes miedo a que las cosas vuelvan a ser monótonas y yo te estoy diciendo que no tengas porque tengo las de pentáculos ay ser divino mira lo que está bajo el mazo la carta de los amantes puede ser que entre ustedes haya mucha diferencia así que sean personas muy diferentes y por eso es que ustedes o que tú tienes dudas en cuanto a si podrán vivir ese amor si porque es un pájaro y es un ser humano hay pueden ser diferencias sociales diferencia de comunicación 6 de bastos ser divino el éxito el éxito está dentro de esa relación si mira que belleza el 6 de bastos habla de de mensajes exitosos de amores renovados el amor es renovado vamos a dejar ahí o me resuena esta cuestión de que hay como una diferencia entre ustedes puede ser en la madurez puede por ejemplo tú estás presentándote como una suma sacerdotisa como un como un papa como un erofante una persona ya adulta madura que sabe lo que quiere y esta persona puede ser que se esté presentando como este paje de copas puede ser que haya diferencia de edades no veo tercera persona en discordia acá no veo triángulos no veo clarifícame cuál es el problema me vuelven a decir que el problema está en tu mente clarifícame el problema los vasos de flores esta carta nunca la había leído es un vaso con flores generalmente las flores hablan es el número 6 que es el 6 de basto generalmente las flores hablan de felicidad algo que renace pero la acabo de leer y dice que esta carta agranda la carta que está al lado y a la carta que está al lado yo pregunté por el 3 de el engaño el dolor el corazón roto entonces por favor ser divino por favor quiero que entiendas que uno no puede vivir luchando en el avance de la vida luchar con la vida que avanza y no puede luchar con el destino imposible acá hay algo nuevo que se te va a presentar y tú necesito que salgas del tema y de la energía de estas lágrimas o de este duda de que si va a resultar o no va a resultar porque estás muy enfocado en la negatividad ahora a pesar de eso déjame decirte que las cosas avanzan van a avanzar más lento porque como tú le vas a poner el freno esta cuestión romántica que se te presenta o siendo tu pareja depende tú aplícalo a tu realidad es como avanza pero avanza lento porque tú estás ahí en la duda noticias llegan brevemente y el carácter de estas noticias dependerá de las cartas que tiene al lado y la carta que yo estoy hablando es la carta de los amantes la carta de los amantes puede tener un poco de indecisión de tu parte pero hay un número 2 el número 2 habla de dos personas que se aman y que tienen ese amor tan bonito con la emperatriz acá abajo yo voy a preguntar qué siente tu persona de interés porque ya te descubrí a ti que tienes tus miedos hacia el avance yo voy a preguntar qué es lo que va a ser tu persona de interés con respeto a todo esto qué es lo que va a ser tu persona de interés qué va a ser la persona qué es lo que va a ser no es la intención quiero saber qué es lo que va a ser porque tú le vas a poner muchos obstáculos el colgado ser divino esta persona va a quedar ahí como sin saber para qué lado salir porque tú no le vas a dar entrada y te vas a poner con muchas exigencias o algo así y va a quedar sin saber para qué lado sale este pobre hombre pobre mujer el número 5 habla del erofante el erofante va a salir en búsqueda de que alguien le dé consejos esto es lo que va a ser va a buscar consejos o con alguien que te conoce o va a tratar de entrarte por otro lado si esta persona no va a desistir pero si va a estar si va a estar como cuidándose también porque ve que que no estás preparado preparada para avanzar ser divino así que esta persona también va a frenarse en ese avance en el amor es una lástima por eso te digo las cosas van a progresar pero más lento que no está mal no está mal lo que podría llevar dos meses va a llevar dos años ahí está la rueda de la fortuna no hay manera que puedas evitar aunque te sientas como que no va a ser posible porque el cinco de copas habla de una persona que se quiere ir si una persona que no confía en lo que está recibiendo pero la rueda de la fortuna te dice esto es bueno necesito que lo entiendas y que lo vivas y que no te sientas que hay algo que no vas a poder controlar mira que palabras ser divino el amor no se puede controlar yo acá tengo unas preguntas que las he puesto tanto de al revés y simplemente voy a quitar voy a elegir una pregunta para ti ¿qué estrategias debo usar para resolver el problema? que impresionante muy interesante la pregunta aquí te la dejo vamos a buscar eso ¿qué estrategias debo usar para resolver el problema? o sea tú tienes un problema aquí que es la falta de confianza o te sientes insegura o hay una diferencia social y económica con la persona de tu interés o esa persona no toma decisiones está en una pausa tremenda porque está tomando resoluciones en su vida y tú tienes preguntas al tarot ¿qué estrategias puedo usar o debo usar para resolver esos problemas? el tarot responde ¿qué estrategias? 6 de espada si tú ves esta 6 de espada porque esto habla de futuro es una persona que ya llegó a donde te tuvo que llegar tu estrategia es para algunos es buscar esta persona es ir en búsqueda tocar tierra ay por favor la estrategia es confiar mira esta carta como estas personas están sufriendo el martirio de estar sufriendo el frío la escasez el abandono el hambre y tú te levantas a esta eres tú porque estas son cartas de futuro es un tarot que habla sobre qué va a pasar después de sentirte así tú te levantas agarras tus cosas y emprendes la estrategia es básicamente caminar hacia adelante o luchar por lo que tú quieres clarifícame por favor estrategias que mi ser divino debe usar clarito como el agua ay ser divino la pasión tienes que usar la estrategia de la pasión de cuerpo a cuerpo beso a beso algo así me hago entender la estrategia del amor con la seducción el diablo es una carta polémica pero dentro de lo que yo estoy preguntando como estrategia la estrategia es que bueno lo voy a decir crudamente en la cama se van a resolver las cuestiones no es lo ideal pero es una estrategia es una estrategia para la conquista sí el vínculo energético entre dos personas se da en la parte sexual y el diablo habla de eso habla del sexo desde el amor sí en este caso es como que ustedes o lo extrañas o se extrañan sexualmente si era que tenían un vínculo sexual tú vas a la estrategia que vas a emprender básicamente va a ser demostrarle tu pasión sí demostrarle que hay un amor que que es más allá de sentimientos que también hay química entre piel cuerpo cuerpo sí en la cama en las cosas se resuelven acá como una estrategia estoy hablando de estrategia ser divino por amor del cielo la transformación de las dudas hay que no puedo levantar la carta de no vas a soltar no vas a soltar y vas a pelear por lo que tú quieres si acá hay una pelea por más que la otra persona no lo entienda es como que te veo muy decidida muy decidida a usar la estrategia bueno depende de ti usarla sí el tarot está diciendo que para que esto avance para que esto se resuelva no es algo bonito lo que estoy diciendo pero es lo que sale en el tarot sí lamentablemente es lo que estoy es como que el amor tú tienes que demostrar ese amor ser divino o la otra persona tiene que demostrarte el amor en los afectos carnales literal acá no tengo copas ser divino acá el amor existe el tema es el paso pos o hay algún problema que tiene que ver con la sexualidad o hay alguna duda con respecto a si se van a comunicar bien o la edad diferente hay algo ahí que tiene que ver con con la con sentirte mal con algo puede ser que tengas traumas en cuanto al peso o hay una persona que está pasada de peso tienes miedo a que te conozcas sexualmente o tienes miedo de no gustar sexualmente o tienes miedo de algo así básicamente esto es una pregunta muy muy este diferente a lo que me hemos venido haciendo por eso me gusta trabajar con el tarot y de esta manera porque por lo menos a mí no me aburre ser divino me disfruto yo disfruto mucho el trabajar con ustedes porque siempre estoy buscando quiero ver la otra pregunta que podrías usar como tu varita mágica que podrías usar como tu varita mágica vamos a preguntar ser divino varita mágica en este caso sería como como algo que podría cambiar las cosas que podrías usar como 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 algo mágico vamos a ver si el tarot te responde como podrías que podrías usar como tu varita mágica para resolver este problema si es romance el armitaño como varita mágica que raro esto porque como varita mágica te dice que ah bueno ahora si entendí el as el as de copa tu varita mágica está en el corazón si en el corazón quiero que observes esta carta es una mujer que le trae una flor a una persona que mentalmente está como descansando o esperando que tú hagas algo aquí hay una acción tuya si tu varita mágica sería entender y ser más inteligente porque el armitaño habla de encontrar el camino tú vas a encontrar el camino de manifestar ese amor sin que sea algo como abusivo si este si mira lo que es esto tú llegas a cortarle las vendas de esta persona que no logra ver ese amor tan bonito tú llegas como ayuda para esta persona hay algo uff hay algo que en su mundo tiene que terminar si y aquí nuevamente tú llegas a darle algo para que su mundo se vuelva más dichoso es como que formas parte de su aprendizaje o porque eres un ermitaño porque estás en una en un nivel mucho más alto de expansión de conciencia y tu varita mágica va a ser el amor y la pasión como ya te había dicho si es como una cuestión rara esta lectura porque yo generalmente no hago este tipo de consejos pero es lo que dice el tarot y yo digo lo que dice el tarot aquí hay un amor que está correspondido pero no está siendo entendido si ustedes ya viven juntos hay una cuestión de traumas que ya voy a buscar un oráculo para ver que nos habla una cuestión de traumas con ese tres de espada que no les permite avanzar como quisieran es como que avanzan y ponen el freno de mano estoy hablando de romance si no aplican el romance para ti porque tú eres soltero o soltera lo aplicas a alguna realidad con alguien de tu vida que más o menos tiene las características o sencillamente suelta el video y suéltalo en el universo que mensajes para otra persona no hay problemas oh por dios te traumas las vergüenzas y heridas de humillación yo te había dicho ya que hay como como que te sientes como apuntado si por algo que tú vives o crees que es así pero está en tu mente no en la persona la persona no es que te vea y te esté señalando y que te dé vergüenza no quiere hacer eso la otra persona tiene muy buenas intenciones muerte traumática cicatriz mucha mancha de nacimiento memoria celular la memoria celular y las muertes traumáticas es habla de situaciones anteriores si de amor o de lo que sea en la que te sintiste muy humillada o con mucha vergüenza y muy apuntada como loco la loca de la situación si y eso te dejó un trauma la muerte traumática te dejó una cicatriz que debes sanar y esa memoria celular porque está dentro de tu inconsciente y eso es lo que no te permite avanzar ser divino una vez que tú tomas conciencia de las dificultades está dentro de tu corazón la respuesta el amor es la respuesta no hay manera de darle con esta lectura siempre te va a decir que el amor sana número 24 el día de mi nacimiento me encanta esta carta porque yo nací un 24 el amor aquí es lo único que sana es como la varita mágica esta relación solo otra carta por favor la casa la convivencia una más y la fidelidad más claro ponemos agua el amor la vivencia y alguien fiel no tengas traumas ser divino porque los traumas hay que tomarlos conciencia y hay que ir trabajándolos poquito a poquito y es una cuestión de tiempo si ahora si tú te quedas enfocado en un trauma en un miedo o en algo así eso no va a avanzar no va no hay manera que avance ahora si tú utilizas herramientas de sanidad de curar ese trauma sea cual sea tú sabrás cuál es el trauma ahí sí las cosas van a avanzar de cualquier manera avanzan lento avanzan lento en esta circunstancia voy a pedir un consejo de los ángeles porque amerita 55 número de los cambios vamos a leer el doble 5 te afirma que los cambios que hoy sientes realizar te guiarán a un nuevo futuro lleno de nuevas posibilidades el 55 es una doble confirmación positiva a tus oraciones y preguntas que has emitido al universo y a los ángeles el arcángel Zadkiel te pide que te relajes y cuentes con él para todo cambio que desees realizar te invita a conectar con el elemento fuego y amatista para potenciar tu flexibilidad ante los cambios venideros necesito que aprendas a ser más flexible que es lo que te vengo diciendo porque tú avanzas y frenas pronto te sentirás más confiado yo te dije que estás como muy desconfiada pronto te sentirás más confiado y podrás independizarte de cualquier situación que hoy te haga sufrir si estás con planes de viajes los ángeles te hacen llegar el 55 para decirte sí hazlo y permítete disfrutarlo mucho te acuerdas que tienes la carta del carro en tu energía la carta del carro habla de un viaje o un reencuentro o una conquista de algo que tú quieres conquistar desde hace bastante no es de hace poco porque tenía el armitaño de tiempos largos y es el momento justo sí se adivinó espero que te haya gustado la lectura fue interesantísima muy interesante la verdad que sí no te olvides de dejarme un comentario busca siempre mi canal porque youtube no te va a notificar o no te va a mostrar si es que te gusta y si te sirve para tu vida y para entender muchas cosas que te están pasando a nivel inconsciente consciente o espiritual ahora sí namasté para ustedes